Bueno, y vamos a comenzar ya de inmediato con el detalle de todas las noticias y es que en Puebla existe un caso sospechoso de hepatitis aguda, la cual afecta principalmente a los menores de edad. La situación está siendo analizada por las autoridades de salud en la Ciudad de México. Es lo que dieron a conocer las autoridades de Puebla, que indicaron finalmente que el paciente sospechoso es una menor de dos años de edad. Actualmente está en casa, en vigilancia. Fue un cuadro leve de hepatitis. Hicimos toda la exclusión de todas las patologías más comunes y salieron negativos los resultados, por lo que lo mandamos al INDRE. Vamos a exponer el caso en próximas horas.